Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy es jueves 25 de marzo de 2021 y vamos a desarrollar una actividad de pensamiento matemático. En esta semana vamos a terminar, vamos a terminarla para dar un receso vacacional del 29 de marzo al 9 de abril. Así que con toda la energía del mundo vamos a regresar para el 9 de abril, reactivarnos con las actividades escolares. Disfruta de estas dos semanas, las cuales vamos a tener oportunidad de recargar batería. Oye, en pensamiento matemático, ¿qué es lo que vas a hacer? Pon muchísima atención porque te estamos dejando por ahí tres anexos. El anexo número 6, 7 y 8. El día de hoy vas a identificar el valor de las monedas de un peso. Y es necesario que invites a realizar esta actividad a un integrante de tu familia. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, el anexo número 6 son unos cerditos los cuales vas a colorear. El anexo número 7 es un dado que es necesario que recortes y que lo armes porque al momento de recortarlo, pues lo vas a poder armar para formar un dado. Y el anexo número 8 son monedas con valor de un peso. Fíjate muy bien qué es lo que vas a hacer. Primero que nada, imprimir los anexos. Colorear, recortar y armar el dado. Imprimir y recortar las monedas. De un peso. Y vas a jugar en pareja. Vas a tirar el dado y la cantidad, los puntitos que te esté diciendo el dado, es lo que, la cantidad que salgan serán las monedas que pongas en el cerdito. Y ganarán en cuatro tiradas el participante. Contando las monedas de un peso según tengan la cantidad. Mira, te voy a mostrar los anexos. Este es el anexo número 6. Aquí vienen dos cerditos. Los cuales tú puedes observar y vas a colorear. Este es el dado que vas a imprimir, a recortar y a armar. Y el anexo número 8 son unas monedas que es necesario que tú recortes también porque son las que vas a estar colocando arriba de cada imagen del cerdito que tiene cada pareja. En pensamiento matemático se te está invitando a que tú reconozcas e identifiques el valor de las monedas. El día de hoy te estamos dejando ahí monedas para que tú recortes con denominación de valor de un peso. Es una actividad que te va a permitir desarrollar tu habilidad de pensamiento matemático y también los principios de conteo. Disfruta de esta actividad, pero ante todo pon muchísima atención al momento de que tires el dado cuántas monedas son las que están saliendo para que tú logres tenerlas en tu cerdito y ahorrarlas. Son cuatro tiradas las que van a dar en total. Dos cada participante. Así que disfrútala y las vas a colocar arriba de cada cerdito. Si es necesario y tienes por ahí monedas de un peso, también las puedes utilizar. Aquí los ajustes están a tu alcance. Cuídate muchísimo. Te mando todo mi cariño. Muchos besitos. Y nos vemos. Y no se te olvide enviarme tu evidencia. Nos vemos en la siguiente actividad.